Grupo de Oro Presenta Hemos decidido que sea nuestra candidata al gobierno de Michoacán la señora María de la Luz Núñez, aquí presente. Para llegar al fondo de quienes negociaron votos con el crimen organizado, se debe investigar desde arriba hasta abajo, pues luego andan metiendo a la cárcel a quienes no tienen influencias ni dinero. Así se expresó Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional. En un encuentro con los medios de comunicación, el dos veces candidato a la presidencia de la República sustuvo que ya es momento de que se regrese a la normatividad política a Michoacán. Que se investigue a todos, código de arriba abajo, cuando menos de Calderón para acá. O sea, Calderón, Peña, porque Peña está involucrado, Peña obtuvo votos comprados y negociados en Michoacán con las asociaciones delictivas. Y ahora le están echando la culpa, toda la culpa, nada más, al gobernador y al secretario de gobierno y a otros. ¿Y Peña qué? Con imágenes de Daniel Gómez e información de Alejandro Vivanco, Agencia Cuadratin.